En el programa, hoy para Etío, tenemos saludos a la Echago, para Oscar, y para Arturo en su memoria, hoy nos acompaña la organización de Toluca, la gente de Vicermosa, Salud Especiales, hoy presente de La Reforma. Queremos saludar a Ariana y al pequeño Ariel Santiago, hasta Topan Hidalgo. Para Ariana y el pequeño Ariel, Ariel Santiago, hasta Topan Hidalgo. Hoy nos acompaña Lupita Barajas, un cordial saludo bien esencial para Lupita Barajas. Hoy nos acompaña Sandra de la Chica Jengere. Tenemos saludos para el dulcerito, el bailarín, dice, 100% rey del sabor, el rey de la tutsi pop, como siempre la coja. Tenemos saludos en ese programa para la organización OR. Salud para el pelos, el negro, el pepo de Naucalpan, saludo para el calamardo, para el grande, el orejas, el rola, el amario, y para Adrián de la organización de A-G-2-Tactos. Hoy nos acompaña mi gran amigo de Taquitos. Tenemos esenciales al Taquitos. Bueno, mis jóvenes, vámonos con un tema para la familia García, el chichín para el papel, y para Saúl, hoy presente. Vamos a pedirles con posura y orden, por favorcito. Ahí se paren nuestros roborcitos. Tenemos saludos, dice, para la familia García, el chichín para el papel, y para el Saúl. Tenemos saludos a los morelianos de San Pedro, el chupón, el Zamora, el huicho, y para el pelón. Hoy tenemos saludos a los morelianos, presentes, el huicho, el chupón, el Zamora, la gente de aquí de San Pedro. Bueno, tenemos saludos para el señor Julián Salsa, saludos a la tromba, para el oso, y la gente de San Juan Tepa. Saludos en su memoria para el bondojo, donde quiera que se encuentre. Saludos en su memoria para el bondojo, donde quiera que se encuentre. Queremos saludar a la organización OR. Para Ariana, el pequeño Ariel Santiago, allá en la Copa, en Hidalgo. Podríanle saludos. Queremos saludar a Pepe Mills, dice... A ver, no se le alcanza a ver ahí, por favor. Tenemos saludos para Pepe Mills, para el Valentín, para Arón, para Arturo, para el Verde, y todos los matanceros que nos acompañan hoy, de la cabeza, la goguero. Bueno, jóvenes, estamos apenas calentando motores, así que continuamos. Tenemos saludos para el Pelos, el negro, el pepo de Naucalpan, el calamar del rey de la oreja, el olas, Mario, y para Adrián. Hoy nos acompaña el sonido de la tromba, y un saludo esencial para los compadres y el famoso chupón. Vamos a bailar una salsa romántica. Saludos esenciales. Hoy nos acompaña el Calaco y su esposa, la gente que viene de Santiago, hoy presente. Tenemos saludos para el Donitas, el Lomas de Zaragoza, la gente de Iztapalapa, para el Peo, el Gallo, el Caníbal, el Iván y la Organización Meches, hoy presente, el Lomas de Zaragoza. Y un saludo para el Marino, hoy para el Marino. Vamos a bailar una salsa romántica, jóvenes. Este tema que nos dice la grabación que se titula, ¡Qué bonito tema! El tema, el tema del señor Maelo Ruiz. Va dedicado para todos los que trajeron a bailar a su esposa. Hoy nos acompaña mi compadre Chango en su aniversario con su esposa. Así que, vámonos con ese tema que nos dice la única. ¡Maelo Ruiz! Vamos a bailar su besito, maestro de iluminación. Luzes románticas, por favor. Tenemos un saludo para las viejas, las viejas borrachas, dice, de Escalumex. Brenda, Mimi, Gris y Ocelín. Uy, yo conocí a las viejas que eran más borrachas, hace muchos años. Así que, vámonos con ese tema que nos titula, La única. ¡Maelo Ruiz! ¡Échale sabor! Ese tema va dedicado para hermanotas. Hoy presente, como siempre, toda la organización de la colonia Caracoles. VIX Pedro Pereira. La corra. VIX Pedro Pereira. La corra. ¡Oye lo que dice! ¡VIX Pedro Pereira! ¡Vamos, saludos! Ese tema para el club de baile de los compadres. ¡Ya llegó el chipote! ¡Ajá! ¡La única! ¡Maelo Ruiz! ¡Ajá! Dice, pose la cumbia más en el chupón de la Morelia. ¡Si tú me dieras nuevamente el privilegio de ser el dueño de tu amor y tus caricias! ¡Solo para la chica, el chico fresa! ¡Para días de saber! ¡Para ver y el compadre ahí! ¡Y le quiero! ¡Llego la gente de la Martín Carrera! ¡Sigue siendo el oquetín! ¡La conga de corazón! ¡De mi vida! ¡Para el Kirili! ¡No ha habido nadie que te arrasa! ¡Hoy nos acompaña la gente de Pirámides! ¡Porque en mi mente! ¡Ese tema para el padrecito! ¡Tu recuerdo! ¡Estraño tanto aquel amor! ¡Llegaron regañados! ¡Tú me dabas! ¡Ese es como tres horas! ¡Que ya mi vida no es la misma! ¡Y eso se pelearon! ¡Eso me muere! ¡¿Cómo dices! Quizás porque eres la única ¿Cómo se llama? ¿A quién te envíes? ¡Ese zorro! ¡Y he amado así! ¡Y he abandonado la búsqueda! ¡La única! ¡De alguien que me ha volvido a ti! ¡Y su mamita Guillermina Hernández! ¡Y eso se me nota! 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 ¡Chica 610! ¡Norma! ¡Ponce! ¡Las Noles! ¡Y a Nero! ¡La Nera del Flor! ¡La conga del corazón! ¡Tú sigues siendo la única! ¡Échale sabor! ¡Vamos a dedicar ese tema para Erika que se quedó enojada! ¡De parte de Ociozo! ¡Jamás que llegues pichón! ¡X-Met! ¡Solo el sueño! ¡Porque al buscar una esperanza en tu mirada! ¡Toda la banda incorregibles! ¡Allé tan solo la sensación del silencio! ¡El ruso! ¡Diciéndome que ya por mí no sientes nada! ¡Quizá porque eres la única! ¡Esa morenita! ¡Esa morenita! ¡Esa morenita! ¡Esa morenita! ¡Oh! ¡Sueño tener la oportunidad! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡De reconquistar tu amor! ¡Cómo se llama la canción! Tú sigues siendo la única Ese tema del chango para su esposa Felicidades compadre Ese bolita ¿Quién será porque eres la única? Si tú me diaras nuevamente Esa noche Para Carlitos y su esposa Araceli Tú sigues siendo la única Sabroso No ha habido nadie Ese tema para el lado 990 Porque mi vida es la única Mira como dice Sabroso Ya igual la lacrán Solo para mi niña la chila Llegó la gente de CERNOS y su pasillo más a Marcelina La chila Y su amiga Marcelina ¿Quién será porque eres la única? ¿Cómo dice? Solo para Adriana Reguil Hasta Calaba, Veracruz Ahora ya es carocha Será porque eres la única? Para Adriana Reguil No ha habido nadie Se arranca de mi alma Porque mi mente Y san ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Otra vez ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Cuál es el ornín! ¡Sabroso! Ese tema para el calaco Y con mucho amor para su esposa ¿Cómo dice? La única Si tú me dieras nuevamente Mix Pedro Pérez La conga De ser el dueño de tu alma Nos venimos sin permiso Porque con Pedro Pérez la conga es nuestro compromiso Comprarías de esa Para el Rulas Y aún te hiciste Que sigue siendo el objetivo ¿Cómo dice? ¿Cómo se llama la canción? No se pido a nadie que te arranque de mi alma Porque mi mente sigue intacto Tu recuerdo Hoy nos acompaña Sandro Con aquel amor Que tú me dabas Que ya mi vida no es la misma Sin tus dedos ¿Cómo se llama la canción? Quizás porque eres la única ¿A quién te veras? Para el barrio de la barranca Barrio de la barranca y la campana Y abandonados La búsqueda De alguien que me ha Conoce el compulsivo Y a ti Exactamente ¿Cómo dice? Que vive aún en mi corazón Ese marido Sueño tener la oportunidad Ajá De reconquitar tu amor Ahí va para Fanny Sigue siendo la única Dice Dale con sabor Pero parece que lo mío es solo un sueño ¿Qué? Porque al gusto Hoy nos acompaña la arena del blog Con tu mirada Ayer tan solo Ese tema para mi compadrito Del Sile Y 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 Por mí ¿Cómo se llama la canción? Quizá porque eres la única Hoy nos acompaña el pollo Amado así Directamente de la colonia Montezuma He abandonado la búsqueda De alguien que me haga olvidarte a ti Hoy nos acompaña el pollo Hoy nos acompaña el proyecto Proyecto sonidero Sonida De reconquitar tu amor Tú sigues siendo la única Para Carlitos y se pasan las helices Dice 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 Y enganza Será porque eres la única Ajá Si tú me dieras nuevamente el privilegio De tu amor y tus caricias ¿Cómo dice? Será porque eres la única No ha habido nadie que te arranque de mi alma Porque mi mente siempre estará Y enganza Otra vez Máe el orví Sabroso Sabroso Mira cómo dice Será porque eres la única Hoy nos acompaña el famoso Siempre tú Y su esposa Ajita No ha habido nadie que te arranque de mi alma Porque en mi mente siempre estarás Otra vez, Maelo Ruiz Solo es especiales, Adriana De parte de Josué Para la familia González Será porque eres la amor Gaby, la güera, el queco Y mi Ricky, donde quiera que yo vaya Para Corquitos de los novios Será porque eres la amor Es el pumba, el ruso En mi corazón El sueño de reconquistar el amor Sabroso Ahí está mi cuñada de la China El zorro La morenita de Prado ¿Cómo dice? El tema que nos dijo a ritmo de salsa romántica La única dedicada esencialmente para Adriana Hasta jalado